¿Cómo coquetear sin que nadie se dé cuenta? Paso 1. Acostúmbrate a ser abierto, expresivo, espontáneo, positivo. Así se volverá tu forma de ser. Eso es ser natural. Paso 2. Aquello que te guste, quieras hacer, vayas a hacer o esté en tus planes, expresalo, solo externalo, coméntalo. Tengo antojo de X cosa. Amo las emociones fuertes. Quiero ir a este concierto. No he visto X película. Simples comentarios. Va a pasar que la gente a la que le interesas y la gente abierta, positiva, interesa a todo mundo, va a tener en cada cosa que dices la oportunidad de invitarte, consentirte, coincidir o planear algo contigo. Y paso 3. Si tú quieres, solo tienes que aceptar. Decir, ok, sí quiero. ¡Arre!